hola amigas en este vídeo vamos a hacer la falda de la mini empezamos tejiendo 42 cadenas y aquí en de regreso en la tercera cadena 1 2 3 empezamos con medios puntos altos hasta terminar la la segunda vuelta que tendríamos 40 medios puntos altos y así nos damos toda la vuelta terminando los medios puntos altos en la falda de la mini hacemos 2 cadenas volvemos el tejido y vamos a hacer 4 1 2 3 4 medios puntos altos y enseguida hacemos un aumento puntos en el mismo punto y así nos vamos toda la vuelta hasta el final que tendremos 48 puntos haciendo 4 puntos altos y un aumento ok amigas terminamos la vuelta número 3 con un aumento la vuelta 4 hacemos 2 puntos volteamos y hacemos un punto en cada punto que sería un total de 48 medios puntos altos y así nos vamos toda la vuelta haciendo un punto en cada punto la quinta vuelta amigas hacemos dos cadenas volteamos y hacemos uno dos tres cuatro cinco y un aumento así lo haremos amigas durante toda la vuelta y terminaremos con 56 puntos la vuelta número 6 vamos a hacer un punto en cada punto en los 56 puntos en la vuelta siguiente un punto en cada punto ya que terminamos la sexta vuelta que son 56 puntos vamos a hacer una cadena y nos vamos a regresar con punto cangrejo que es tejiendo al revés en lugar de ir tejiendo para allá tejemos al contrario y es medio punto así metemos sacamos sacamos los dos metemos sacamos los dos tejemos así en toda la vuelta hasta terminar y quedaría terminada la faldita la vamos a unir por aquí atrás y le vamos a colocar los lunares como como en el moño al gusto de ustedes le van poniendo así y ya después que tengamos los lunares y todo les voy a enseñar paso a paso cómo se arma la y esta faldita va aquí en el cuerpo obvio es más grande entonces nosotros vamos a hacer lo que hicimos con los calzoncitos vamos a poner en la orilla de aquí donde empieza lo rojo para ir este hilvanando la y le vamos jalando para que de el tamaño de del vestidito o sea de la faldita que hay amigas entonces más o menos ya se dieron una idea para cómo van para cuando hagamos el vídeo de cómo lo vamos a unir tengan todas sus piezas listas ok amigas voy a subir el vídeo de la faldita porque tarda mucho en subirse en internet no está tan bien y en el vídeo siguiente les digo cómo hacer la manita y los brazos